... Buenos días Es domingo 31 de julio de 2006 Esto es lo que pasa en Salamanca cuando empieza a salir el sol Las cúpulas de las dos catedrales Empiezan a convertirse la piedra en oro Un espectáculo, una explosión de belleza Primero la de la catedral vieja Hoy hay mucha calima Aún así, si os dais cuenta, poco a poco El dorado se va apreciando más Más y más El sol aún no ha hecho acto de presencia Por oriente Pero ya la tonalidad cada vez va siendo más dorada Hay circulación ya a estas horas Son las siete y media de la mañana Algunos nos han apostado Y otros acaban de levantarse La mayoría es que nos ha apostado Salamanca fluye en la noche Hostia y cultura ¡Gracias! 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 Es que el Sol aún no ha salido os dais cuenta como va cambiando poco a poco el color va siendo más intenso cada vez más y más la calima es bastante mucho polvo en suspensión caballero de la madrugada caminante de caminos, cerrante de destinos no me detengo en el camino que como un loco recorrí para llegar a este destino